Hoy se están conmemorando 15 años del golpe de estado en Honduras, Centroamérica. A esta hora al respecto interviene el expresidente de ese país, Manuel Zelaya. Escuchemos. Quisiera que nos ayudaran para poner un saludo, Presidenta, que le ha enviado hoy a usted y a todo este selecto grupo de sectores sociales, representantes de gobiernos amigos. El Presidente Nicolás Maduro, hay un pequeño video, quien vio un saludo hoy, ¿podía ya ponernos? ¿Ok? Llegando ya el 28 de junio aquí en la casa, en Caracas, llegando del estado Zulia, de Cabimas, Maracaibo, de pueblo en pueblo, recorriendo dos, tres, cuatro ciudades, pueblos del país, de norte a sur, de este a oeste, despertando la conciencia y la fuerza. Pero le quería mandar un mensaje a nuestro amado, admirado pueblo de Honduras, el pueblo de Morazán, Francisco Morazán. Porque recuerdo como que fuera hoy mismo, aquel 28 de junio del año 2009, cuando un zarpazo criminal pretendió matar al Presidente Mel Zelaya y le arrebató la democracia y los derechos del pueblo de Honduras. Lo recuerdo clarito, yo era canciller del comandante Hugo Chávez, era domingo, y despertamos de golpe con la noticia. Inmediatamente Telesur transmitió la llegada de un avión de Honduras a la capital de Costa Rica y cómo lanzaban del avión en pijama todavía al Presidente Mel Zelaya. Inolvidable. Comandante Chávez me dijo manda al Viceministro de América Latina, Comandante Arias Cárdenas, con un avión inmediatamente a Costa Rica a rescatar a Mel Zelaya. Y así se hizo. Mel Zelaya, al Presidente Mel, apenas tuvo tiempo de comerse algo, lavarse la cara, peinarse, y cuando estaba en plena rueda de prensa apareció el Comandante Arias Cárdenas y lo rescató porque lo secuestraron, casi lo matan y lo sacaron de manera criminal, secuestrado de su país de Honduras, al Presidente. Y luego se lo entregaron al que era Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que era un perro faldero de los gringos también. que lo primero que le dijo a Mel fue ríndete, quédate quieto. Y Mel Rebelde se montó en el avión de Venezuela, el avión del Alba y se fue a Nicaragua. Y ahí empezó todo este proceso. Reuniones presidenciales, fuimos a la OEA, fuimos a la ONU, la resistencia popular en las calles por días, semanas, meses. Creo que es la jornada de resistencia popular más ejemplar y larga que se conozca contra una dictadura en la historia de América Latina y el Caribe. Y luego todas las luchas que vinieron con el Presidente Mel Zelaya, la resistencia, la candidatura de la compañera Xiomara Castro, el fraude contra Xiomara y contra la resistencia y luego la victoria. esa victoria que le pertenecía desde siempre al pueblo de Honduras. Quiero enviarle desde Venezuela nuestro amor, nuestra solidaridad y el compromiso absoluto de la revolución bolivariana, del pueblo de Simón Bolívar, del pueblo de Hugo Chávez a el proceso de cambio del pueblo hondureño, a la Presidenta Xiomara Castro. Hoy es un día para celebrar la capacidad de resistencia del pueblo de Honduras y de América Latina. Hace apenas unas horas se pretendió un golpe de Estado en Bolivia. ¿Quiénes fueron los promotores? ¿Quiénes los financiaron? Desde Venezuela no nos queda ninguna duda, ninguna, los mismos de siempre, los mismos de siempre. Pero allí el pueblo de Bolivia se lanzó a las calles, el Presidente Lucho Arce tuvo una actitud ejemplar, valiente. yo hablé con el Presidente Lucho, luego me llamó el Presidente Evo Morales, me dijo, Lucho, ¿me qué va a avisar que hay un golpe de Estado? Una actitud noble del Presidente Lucho Arce. Con las diferencias políticas que ha habido en los últimos meses, lo primero que hizo fue agarrar un teléfono y llamar a su compañero Evo Morales para decirle, cuídate Evo, cuídate. Gran nobleza del Presidente Lucho Arce y valentía. Yo por teléfono le dije al Presidente Lucho Arce, nuestra experiencia que solo el pueblo salva al pueblo en las calles. Y el Presidente Lucho Arce, a los 10 minutos que hablamos, lo veo por Telesur, Telesur, la misma que combatió a la dictadura en Honduras, a Micheletti, a Goriletti, ¿se acuerdan? Cuando veo el Presidente Lucho Arce enfrentar al golpista, era un gorilete igualito, el Zúñiga, traidor, valiente, Presidente, del estirpe de Salvador Allende, Lucho Arce, valiente, felicito al pueblo de Bolivia porque derrotaron en tiempo récord el intento de un golpe fascista, no más golpes en América Latina. En Venezuela estamos de pie, preparándonos para una gran victoria el 28 de julio y le regalaremos esta victoria a los pueblos del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Estroamérica, a los pueblos de la CELAP y a ustedes, hermoso y hermano pueblo de Honduras. Presidenta Xiomara, Presidente Mel, pueblo de Honduras, aquí tiene a sus hermanos en Venezuela. Por aquí los esperamos pronto. Hasta la victoria siempre. Venceremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!